Aquella tarde de otoño era dorada, árboles y casas tras un tul amarillento. Las copas calmas, el cielo tenue, el sol más lento, sus ojos sonreían, estaba enamorada. Caminamos los dos la hora encantada en que el farol gargó a su primer aliento. Cuando salta a su paso un presentimiento, Dios mío, dijo que nunca pase nada. ¿Qué puede pasar? Nada, nada va a pasar. No sé, no sé, no sé, y es que todo esto es tan hermoso, y es que todo esto es tan hermoso. Nos besamos con miedo y volvimos a andar, pero tanto silencio se nos hizo penoso. Entonces eligió hojitas secas para pisar, y el juego volvió el dorado más luminoso. Y es que todo esto es tan hermoso, y es que todo esto es tan hermoso, que puede pasar, que nunca pase nada. Y es que todo esto es tan hermoso, y es que todo esto es tan hermoso, y es que todo esto es tan hermoso. Gracias.